Dueño y caballero, por su parte los ejecutivos de las empresas Samsung y Apple anunciaron que han tomado muy serio las denuncias, que sus empresas no formaron parte de estos planes y que están trabajando de forma acelerada para reparar sus equipos y cerrar cualquier tipo de brecha que permita a los hackers de la CIA convertir a televisores y a teléfonos celulares en espías o instrumentos de espionaje.